Los capturaron durante la madrugada mientras descansaban plácidamente en sus viviendas ubicadas en el populoso distrito del Porvenir, en Trujillo. Uno a uno eran detenidos 23 presuntos integrantes de la peligrosa banda criminal Los Injertos, K y K. Durante el mega operativo también se intervino a tres policías acusados de facilitar información a los zampones para que no sean atrapados tras cometer sus asesinatos, extorsiones y asaltos. Más de 300 policías y 35 fiscales participaron de esta redada abriendo puertas y trepando techos de 25 viviendas. Según la policía, la captura de estos sujetos permitió la desarticulación de la referida organización criminal que estaba integrada por remanentes de Los Pulpos, Los Lobos, Los Malditos de Chicago y La Chinchanga. Los agentes lograron incautar gran cantidad de celulares, chips, stickers, armas de fuego, proyectiles, computadoras portátiles, entre otros elementos que serán analizados por los peritos. Los detenidos y los objetos incautados fueron llevados al complejo de investigación criminal de Trujillo para ser presentados en una conferencia de prensa. Horas antes de esta numerosa detención, la policía capturaba a William Yauri Laisa, alias Pirro, sindicado como presunto sicario y cabecilla de la organización delictiva La Jauría. Según el jefe de la región policial norte, general Julio Otoya, este sujeto estaría involucrado en al menos seis homicidios y durante su detención llevaba un arma de largo alcance con mira telescópica y un revólver totalmente abastecido. Pirro fue entregado al Ministerio Público y denunciado ante el Poder Judicial, que continuará con las investigaciones.